Disfruta de las actividades que la Municipalidad de Antofagasta ha programado para que juntos celebremos. 21 de febrero, Festival de Carros Alegóricos. 26 al 28 de febrero, Likkan Festival. 5 y 6 de marzo, Wild Fest. Con el campeonato de BMX, Rollers y Skate. Y el carnaval de Hip Hop 2016. Infórmate en www.municipalidadantofagasta.cl Vive este verano y disfruta de nuestra ciudad. Antofagasta me gusta.